Yo creo que son como unos coches estos, los Monsters, estos grandes, que tienen este tipo de rueda, porque a lo mejor en las carreteras... Los Quads, ¿no? No, no son Quads. Bueno... En los Monsters Truck, estos gigantes, que son coches, pues tienen esas ruedas y a lo mejor no pueden ir por la carretera, porque a lo mejor son muy pesadas y rompen la carretera. No sé que pueden ir porque ahí no pone prevido. Es muy raro que un coche de esos vayan por la carretera, sin señal o con señal. Están en zona rural, en montes o por ahí, y pon ahí la rueda de esos coches para que ellos puedan ir por ahí, porque no ponen ningún prohibido. Entonces yo entiendo que van por ahí, vamos. Puede ser, yo creo que es lo que dice Elisa. Porque si pusieran prohibido sería que no pueden pasar por ahí, pero si no ponen prohibido, en rurales no creo que se lo ponga la carretera ahí. Yo nunca vi una por aquí, vamos. Yo tampoco. Bueno, es que la mayoría de las señales que nos enseñas no las vimos tampoco. Porque es que soy un coche rural. Una grúa o algo. Es una situación especial, ¿no? Cuando se te estropea el coche llamada. O una rueda de repuesto. A lo mejor ahí, yo no sé, que es un sitio que puedes cambiar el repuesto. Que puedes pararte ahí para cambiar la rueda. ¿Y dónde puedes dejar ahí las ruedas? No. No, yo lo pondría porque si tú se te pincha la rueda o quieres tirar la rueda, la pondría ahí en un contenedor para echar las ruedas ahí. ¿Y por qué no la guardas en el coche? Pero si está mal, pero la guardas. Pues un día las vas a tirar ahí porque si no contamina o algo así, dijo el profesor, un día. Son como una especie, se le llama cadenas, creo. Y se utilizan, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a Manzaneda teníamos que ponerlas para subir por una cuesta que resbalaba porque había como hielo. Sí, sí, yo creo que son las cadenas. Porque aparte ahí en el que hay que utilizar rebras con cadenas, porque aparte ahí en la señal aparecía como una cosa gris que suponía una cadena. O sea, pensé que era la cadena del coche, pero me parecía muy raro porque tenía forma de rueda. Por ejemplo, cuando subes, cuando vas a la nieve, por ejemplo, en una montaña que tiene hielo, pues al subir te vuelves la señal y tienes que ponerle las cadenas a las ruedas. Para que no resbale el coche son como que van quitando la nieve o el hielo. A lo mejor tienen como unos pequeños pinchitos para que se agarren bien al hielo. Aunque hay unos coches ya que creo, por ejemplo, el Ford Ranger es así, ya 4x4 así, cuando fuimos a la nieve ya las tenía puestas. No hace falta ponérselas. Es mejor ponérselas. Y si no las tienes, pues no vayas a zonas tan altas y con tanta nieve. A lo mejor te puedes resbalar el coche. Te caes y te... O si te queda el coche atrancado la nieve. No sé, te caes y te... Y te gastas la porra con el coche. Un desastre. Adiós.